El Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros está integrado por 15 miembros principales, elegidos por el Congreso Nacional de Cafeteros. A su vez, sus miembros en representación de los productores de café del país conforman el Comité Nacional de Cafeteros, órgano de dirección del Fondo Nacional del Café y de concertación de la política cafetera. Entre sus funciones se encuentran La orientación de los asuntos gremiales a nivel nacional La concertación de la política cafetera en el seno del Comité Nacional con el Gobierno Nacional La supervisión y gestión de asuntos administrativos a nivel nacional en donde autorizan las grandes contrataciones, revisan y aprueban los estados financieros de la Federación y del Fondo Nacional del Café y aprueban programas a nivel nacional que impacten en la caficultura colombiana. Veamos algunas de las principales gestiones adelantadas por el Comité Directivo de la mano de la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros en el periodo 2019-2022. 2019 Se realizaron 32 sesiones de las cuales 20 fueron Comité Directivo, 6 subcomités y 6 Comités Nacionales. Se firmó la Agenda 2030 en línea con la Estrategia de Valor de la Federación, los Objetivos de Desarrollo Social, el Plan de Desarrollo y la Agenda Nacional, Competitividad e Innovación. Esta iniciativa significó el primer paso para tener un COMPES cafetero que establece unas políticas de largo plazo para el sector establecido seis puntos principales. Primero, fortalecer y profundizar la estrategia, más agronomía y más productividad y más calidad. Segundo, consolidar la estrategia de diferenciación por calidad del café colombiano. Tercero, reducir los costos de producción en el cultivo de café. Cuarto, reducir la volatilidad de los ingresos del caficultor. Quinto, implementar nuevas estrategias de comercialización y agregación de valor. Y sexto, posesionar el café como instrumento de legalidad y estabilización de los territorios. Se logró la aprobación por parte del Congreso de la República del Fondo de Estabilización de Precios del Café, en donde el Comité Directivo, en el seno del Comité Nacional, logró una capitalización inicial de más de 200 mil millones de pesos aportados a través del Ministerio de Agricultura. Asimismo, se trabajó en la reglamentación y estructuración de mecanismos financieros que fortalezcan una gestión previsiva de los riesgos que afectan el ingreso. Actualmente, se requiere un trabajo conjunto con el Gobierno para adoptar la estructura de este fondo a las tendencias de los mercados internacionales y necesidades de los productores, así también como gestionar y aumentar recursos cuando llegue el momento de los precios bajos. ¿Qué es el Comité Directivo de la República del Fondo de Estabilización de Precios del Café? Dada la coyuntura de bajos precios internos del grano, que se vivía en ese entonces, y fruto del trabajo del Comité Directivo, de la mano del Gobierno Nacional, en el seno del Comité Nacional, se aprobó el programa de incentivo gubernamental para la equidad cafetera, con un presupuesto asignado de 95.500 millones provenientes del Gobierno. Con este programa se dio un incentivo de hasta por 30.000 pesos a los productores de café registrados y activos en el SICA, siempre y cuando la carga de café estuviera por debajo de los 700.000 pesos carga, de acuerdo con lo establecido por el Gobierno Nacional. ¿Qué es el Comité Directivo de la República del Fondo de Estabilización de Precios del Café? Ante las exigencias de países compradores de café de Colombia, el Comité Nacional aprobó varias resoluciones como una forma de controlar y organizar la calidad de nuestro café de exportación, así como las acciones contundentes para controlar el manejo de agroquímicos, particularmente el cropiripos, a través de campañas educativas de prevención y en especial el control de muestras de laboratorio exigidas. También se han adelantado gestiones y seguimientos con relación a las exigencias de nuevas normas en la Unión Europea, Estados Unidos y China. Se aprobaron políticas de gestión indispensables para la gestión administrativa y organización. En línea con las buenas prácticas administrativas, se aprobaron tres políticas. La primera, la política de sistema de gestión integral. La segunda, la política para la prevención del riesgo de lavados de activos y financiación del terrorismo y contrabando. Y la tercera, la política de gestión de seguridad y privacidad de la información, así como los roles y responsabilidades del Comité Directivo y del Gerente General. 2020. Se realizaron 39 sesiones, 20 del Comité Directivo, 9 subcomités, 6 comités nacionales y 4 sesiones del Fondo de Estabilización de Precios del Café. La pandemia por COVID-19 no detuvo la actividad cafetera. Gracias al trabajo articulado que la Federación realizó con el Ministerio de Salud y Protección Social y de Agricultura y Desarrollo Rural, se despidió el Protocolo de Bioseguridad para el Manejo y Control de la COVID-19, con el fin de disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad entre personas durante el desarrollo de sus actividades. Fue así como el Comité Directivo, de manera inmediata y para continuar con sus labores, adoptó la virtualidad y no paró, asumiendo su liderazgo en el sector e implementando los siguientes programas. Consciente de lo que significaba recoger la cosecha más grande del año, se puso en marcha el Plan Cosecha COVID-19, que garantizó la recolección segura del café, privilegiando el cuidado de la salud de los productores, sus familias, los trabajadores y toda la comunidad. Fue determinante el trabajo articulado y la gran colaboración que desde un comienzo de la pandemia se logró con las autoridades del orden nacional, especialmente el Ministerio de Agricultura, de Salud, de Transporte y de Defensa. Programa Transitorio de Atención a los Caficultores en el Marco de la Pandemia. En línea con lo anterior y para continuar trabajando en la difícil coyuntura de la pandemia, el Comité Nacional aprobó el Programa Transitorio de Atención a los Caficultores en el Marco de la Pandemia del COVID-19, que incluyó difusión del Protocolo COVID-19 para cafeteros, difusión y refuerzo de la importancia de la cosecha asistida de café, ejecución del Programa de Renovación de Cafetales, manejo fitosanitario y nutrición de cafetales, continuidad de la atención a través del uso de medios virtuales para mantener el contacto con los caficultores. Para mantener la caficultura y el parque cafetero en buenas condiciones, durante el 2019 y el 2020, en el Comité Nacional se aprobaron dos programas de renovación, el primero por 11.900 millones de pesos para los caficultores activos y registrados en el SICA al 31 de diciembre del 2018 y que hubiese renovado a partir del 1 de enero del 2019, entregándoles 170 pesos por árbol que sería entregado en fertilizante. El segundo también para renovación de cafetales y gracias a las eficiencias presupuestadas logradas por los comités departamentales por más de 8.500 millones de pesos de los recursos del Fondo Nacional del Café. Ley 863 del 2003 se destinaron para pequeños caficultores. Gracias al trabajo decidido del Comité Directivo y de la Gerencia, en el 2020 mejoraron las finanzas de la Federación Nacional de Cafeteros a lograr reducir el 100% de la deuda financiera y estructurar un plan para el corto plazo para cubrir la deuda, el pasivo pensional de los empleados de la Federación Nacional de Cafeteros. Acorde con los retos del entorno nacional e internacional y con el fin de implementar, fortalecer e impulsar la conservación y gestión ambiental, en las fincas cafeteras y en la institucionalidad y el Comité Directivo aprobó la creación de la Dirección de Gestión Ambiental. Asimismo, se hizo un llamado a los órganos de administración y juntas de vigilancia de las cooperativas para que hicieran un seguimiento decidido y permanente al cumplimiento de los compromisos de entrega de café al Fondo Nacional. Se hizo un ejercicio de control y seguimiento de la Estrategia de Valor de la Federación y se aprobó la Política de Trata de Personas, con el fin de crear conciencia en la lucha contra las tratas de personas y sobre las acciones que pueden tomarse en contra de empleados por las infracciones a las mismas. Considerando la relevancia de la fábrica de café y liofilizado Buen Café para la institucionalidad, el Comité Directivo impulsó ante el Comité Nacional la propuesta de 1. Crear un centro de distribución para aumentar la capacidad de almacenamiento de producto determinado y material de empaque para tener mayor eficiencia en la operación logística. 2. Comprar terrenos adicionales para contar con mayor capacidad de producción. 2021. Se realizaron 38 sesiones, 20 del Comité Directivo, 10 subcomités, 4 comités nacionales y 4 sesiones del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Con el fin de modernizar, agilizar e innovar la estructura de comercialización de la Federación, el Comité Directivo aprobó un nuevo modelo de operación comercial regionalizado, integrando a las cooperativas y al Macafé a la cadena de comercialización de café, para acercar el productor de café al mercado, para agilizar la flexibilidad en las operaciones y la generación de mayores eficiencias y la disminución o eliminación de redundancias. Se aprobó la unificación de las tres inspecciones cafeteras en una sola, logrando procesos estandarizados y unificados. Con el fin de cubrir mejor el mercado de la Gran China, el Comité Directivo aprobó la Oficina de Representación de la Federación en Shanghái, reemplazándola de Beijing, lo que permite acercarse a los clientes estratégicos. 3. Comité Directivo aprobó la Oficina de Representación de la Federación en Shanghái, Con el fin de contribuir al desarrollo de los colaboradores, sus familias, la productividad y competitividad de la organización de la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Directivo aprobó la política de diversidad, inclusión y equidad para la Federación Nacional de Cafeteros, haciendo de la Federación una empresa reconocida a nivel mundial, por tener mejoras prácticas organizacionales que mejoran la salud, así como el propósito de promover un mejor desempeño financiero para la organización. Se aprobó la Política de Equidad de Género para la Mujer Caficultora. El Comité Directivo aprobó esta Política para la Mujer, la cual tiene por objeto contribuir al desarrollo de oportunidades para todas nuestras mujeres caficultoras mediante el cierre de brechas de género que impacten el bienestar de la familia cafetera, la productividad y competitividad del sector. Con el objetivo de movilizar y generar acciones entre los caficultores para el cumplimiento de las entregas de café a futuro, el Comité Directivo aprobó realizar la campaña de comunicación Yo Cumplo, donde los representantes acompañamos la difusión y motivación del cumplimiento de las obligaciones. Continuando con el compromiso con la defensa y protección de los recursos del Fondo Nacional del Café, los miembros del Comité Directivo realizaron un recorrido en cada una de las cooperativas para conocer de primera mano la realidad, entender la situación y dimensionar el tamaño del problema. Como una de las acciones, el Comité Directivo aprobó dar plazo para el pago y cumplimiento de las obligaciones y se acordó realizar reuniones permanentes con la Gerencia Comercial y las cooperativas para hacer seguimiento permanente. Como resultado del trabajo y la gestión entre el Gobierno Nacional y la Federación Nacional de Cafeteros, y teniendo en cuenta la importancia del sector cafetero, se aprobó el COMPES denominado Política para la Sostenibilidad de la Caficultura, una hoja de ruta de la acción pública para el año 2030. Este COMPES será ejecutado en un horizonte de nueve años, con una inversión mínima de 34.532 millones de pesos del Presupuesto General de la Nación. Formula una política encaminada a garantizar a largo plazo la sostenibilidad económica, social y ambiental de la actividad cafetera. Esta política fomenta el acceso a activos productivos para incrementar la productividad, estabilizar el ingreso del caficultor, impulsa la comercialización interna y externa de Café Verde, transformando y fortalece la oferta de bienes públicos en los eslabones de la cadena de café para hacer más competitiva nuestra actividad cafetera. 2022. Se realizaron 29 sesiones, 17 del Comité Directivo, 4 subcomités, 5 comités nacionales y 3 sesiones del Fondo de Estabilización de Precios del Café. Después de un delicado trabajo en equipo, la Federación Nacional de Cafeteros presentó a la DIAN la solicitud de ser reconocido como Operador Económico Autorizado bajo las siglas OEA, acreditación que le fue otorgada en enero del 2022, la cual le genera a la Federación como exportador de café una serie de beneficios en el desarrollo de su actividad de comercio exterior y el reconocimiento como una empresa segura para los asociados del negocio y para las autoridades de control. En respuesta a la solicitud sentida de productores de café y después de un riguroso análisis previo de las elecciones cafeteras 2022, el Comité Directivo aprobó la creación de cuatro nuevos comités municipales, el de Florencia en Caquetá, el de Lejanías en Meta, Santa Rosa del Sur de Bolívar y el de Totoró en Cauca. En cumplimiento de su función de reglamentar el proceso electoral cafetero, el Comité Directivo expidió las resoluciones de las elecciones cafeteras de 2022. De esta forma, con unas reglas claras, se pudo garantizar el derecho de los productores de café federados a elegir a sus representantes y a ser elegidos como miembros de los comités departamentales y municipales de cafeteros. Estas elecciones cafeteras es el proceso democrático gremial más importante de Colombia. Abarcó 17 departamentos, 568 municipios del país, en donde 184.633 cafeteros cedulados ejercieron su derecho al voto, eligiendo a 4.824 representantes gremiales, un resultado que empodera los líderes elegidos para representar los intereses de los caficultores de todo el país. ¿Qué es la defensa de los intereses del Fondo Nacional del Café? Procurando la debida defensa de los intereses del Fondo Nacional del Café y con miras a proteger la garantía de compra, el Comité Directivo, en conjunto con el Comité Nacional, estableció estas acciones. Primero, una estrategia de incentivos y penalidades para la entrega por parte de las cooperativas de las fijaciones retrasadas. Segundo, participar en las asambleas ordinarias de las cooperativas, asegurando la presencia institucional y garantizando la defensa de los intereses de la Federación en su calidad de administradora del Fondo Nacional del Café. Y tercero, aumentar los puntos de compra del caficultor operados por Alma Café. Y cuarto, presentar balance de la situación y un recuento de cómo se desarrolló desde la implementación del nuevo esquema de comercialización en el año 2001, así como de todas las políticas o lineamientos implementados alrededor de este esquema, las cuales se han venido cumpliendo. El Comité Directivo participó activamente en las diferentes reuniones de la OIC en el año 2022, participó en las sesiones del Consejo de la OIC realizadas en Bogotá, donde se llevó a cabo la firma del nuevo Acuerdo Internacional del Café de Bogotá, lo cual redunda en el liderazgo que sigue teniendo la Federación a nivel internacional en temas cafeteros, apoyo y compromiso con las iniciativas legislativas. Este año se resalta el trabajo mancomunado que gracias al direccionamiento del Comité Directivo y de la Gerencia le dieron a los representantes gremiales de todos los departamentos del país para sacar adelante iniciativas tan importantes y trascendentales como fue la reforma tributaria, en donde las principales solicitudes fueron acogidas en su gran mayoría por el Congreso de la República, demostrando una vez más la fuerza gremial cuando se trabaja en equipo. Estas son tan solo algunas de las iniciativas que adelantó el Comité Directivo de la mano de la Gerencia General de la Federación Nacional de Cafeteros en el periodo 2019-2022 por el bienestar y la prosperidad de las familias caficultoras de Colombia.